A partir del 1 de mayo, los 82 alcaldes que fueron electos en este 2020 y estarán al mando de cada cantón durante cuatro años, tendrán una variación en sus salarios. Según la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su artículo 36, sostiene que la prohibición y el porcentaje de compensación que recibirá un alcalde electo será calculado sobre el salario base del puesto que desempeñan, siendo un 30% si tienen el grado de licenciatura o superior y de un 15% para los profesionales con un nivel de bachillerato universitario. Seguidamente, en el artículo 42 de la misma ley se especifica que el tope salarial límite será de 5.740.000 colones. Esto quiere decir que no se puede superar el equivalente de 20 salarios base por mes de la categoría más baja de la escala de sueldos. Según la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, estos son los datos de los seis cantones de la zona azul del país. En el caso del Cantón de Pérez-Teledón, el salario del periodo 2016-2020 es de 5.850.848 colones, pero en el periodo 2020-2024 será de 4.609.759 colones, es decir, una disminución de un 21%. En el caso de Osa, el salario del periodo 2016-2020 del alcalde es de 4.927.409 colones, pero tendrá una disminución que pasará en el periodo 2020-2024 a 3.905.837 colones. Igualmente, la baja va a ser de 21%. En el Cantón de Corredores, el salario del alcalde es, en el periodo 2016-2020, de 3.603.142 colones. Y pasará en el periodo 2020-2024 a 2.838.839. Una baja de un 21% también. Ahora veamos el caso del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. El salario del alcalde en el periodo 2016-2020 es de 2.921.714 colones. Y pasará en el periodo 2020-2024 a 1.770.736 colones. Acá es una de las disminuciones más altas, pues se registrará un 39%. Igualmente, pasamos ahora al Cantón de Golfito, donde la disminución será también de un 39%. El salario del alcalde es del periodo 2016-2020 de 4.059.700 colones. Y el salario para el periodo 2020-2024 será de 2.460.477 colones. Donde sí habrá una diferencia importante será en el Cantón de Cotobrus, donde el salario del alcalde actual del periodo 2016-2020 es de 2.355.139 colones. Pero en el periodo 2020, 2020-2024 será de 3.061.681 colones. Es decir, no habrá una baja, sino un incremento del 30%. Esto debido a que el alcalde que fue electo para este periodo sí tiene los atestados y los estudios necesarios. Bueno, la región Brunca, que son compuestas por seis alcaldes, efectivamente tenemos el mismo fenómeno que todos los alcaldes del país. Esto por cuanto a partir del 1 de mayo, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas establece dos tipos de tope para el salario de los alcaldes. Uno de ellos es el pago de la prohibición por el ejercicio liberal de la profesión, el cual pasa de una compensación del 65% que se paga actualmente a un 30% en caso de ser licenciados y un 15% en caso de ser bachilleres universitarios. Entonces, esto dependerá si el alcalde actual era profesional o no profesional para poder hacer ese monto. Eventualmente habrán algunos alcaldes que aumenten, ya que el alcalde actual no es profesional y el que vendrá es profesional y la ley indica que debe pagárselo una compensación por el ejercicio liberal de la profesión. Y el otro tope es el que establece la misma Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que dice que no se puede pasar o sobrepasar un salario de 20 salarios base, el más bajo de la administración pública. Eso es un monto aproximado de 5 billones 740 mil y por tanto cualquier salario de cualquier alcalde del país, incluido la región Brunca, no podrá sobrepasar este monto. Es por ello que 5 alcaldes tendrán una disminución en sus salarios en el próximo periodo y uno, todo lo contrario, tendrá un aumento.